No a la prostitución del arte Si yo todo el tiempo voy a estar en un tira y afloje de doy, pero si me dan o no, ya mi arte no tiene ningún sentido y no tiene peso Yo cuando escribo algo, cuando le digo algo a mis amigas, se lo digo por el simple hecho de tener su amistad Y cuando lo trajo en una pared digo, si le sirvió un amigo y si me sirvió a mí, le puede servir a cualquiera Es esto lo que me pasa a mí, lo plasmo para que sea para todos